Consideramos que el abordaje de la situación del abuso de la interinidad de larga duración en el sector público reclama una regulación ex novo, que dé respuesta adecuada a la normativa y resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión, que permita de manera proporcionada y efectiva reparar a las víctimas de los abusos. Regulación ex novo en que los procesos de estabilización del empleo temporal no pongan en entredicho tampoco la eficiencia de los servicios públicos y menos aún su continuidad y que tampoco den como resultado dilapidar los conocimientos y capital humano de las personas con muchos años de trabajo temporal y servicio en el empleo público. Legislaciones novo en las que cada Administración pública debe poder configurar su propia política de personal sin merma, claro está, de los necesarios elementos de cohesión y los instrumentos de coordinación precisos. Regulación ex novo también que evite la permanente micro conflictividad que ahora se padece y por último nueva regulación que también posibilite el control de la temporalidad del empleo público para evitar en adelante nuevas bolsas de empleo temporal abusivo y que así nos acerque a los distintos sectores públicos de cada Administración al objetivo europeo de reducción de la temporalidad a una tasa del 8%.